hola y bienvenido al resumen anual de pvz donde a esta altura del año siempre hablamos del futuro del canal su estado proyectos en mente y promesas para el futuro así que vamos por parte número 1 primero y antes que nada tenemos un segundo canal nuevo llamado pvz live hubiera preferido que se llamara pvz gamer pero bueno no se dio tal vez en el futuro la idea de este segundo canal es que ahí vamos a subir los directos que hagamos en nuestro twitch y los directos que charlamos acá en el canal principal en youtube también ahí van a ir las versiones más tradicionales de los gameplays es decir gameplays completos cortados por partes excepto los w versus porque son sagrados y más que nada el tipo de vídeo que vamos a estar subiendo relacionado a videojuegos en team pvz van a ser por ahora del estilo de vídeos como el gameplay del dragon ball evolution y el sensei omega de psp esto no quiere decir que las series desaparezcan sino que simplemente de nuevo va a estar en pvz live por ejemplo los gameplays de cubget van a seguir allá y después sacan team pvz va a ver un gran compilado de 10 minutos de los mejores momentos porque hacemos esto bueno esto tiene que ver porque últimamente estuve revisando los analytics muy frecuentemente y noté que a un buen número ustedes les gustan mucho los gameplays se notó también en los comentarios y que en las comunidades que hemos formado pero también se nota que a la gran mayoría no les interesa y el problema no es que en poquitos números porque honestamente no importa sino que cada vez que subimos un vídeo de gameplay estoy notando que hay gente que se va se desuscribe y no les puedo echar la culpa ya que la gran mayoría está acá por análisis reseñas y lo que sea relacionado a series y cosas así que para que todos sean felices los gameplays no van a desaparecer porque yo los amo ver y hacer así que esos van a estar en pvz live y para aquellos que no les interesa simplemente siguen solo suscriptos a ti en pvz si todos somos felices nadie se siente mal nadie siente que su feedback está invadido nada más contenido para todos en segundo lugar hicimos un instagram pero ahora me vas a preguntar pvz solamente vas a subir imágenes random como en facebook y en twitter sí pero además instagram va a tener algo especial que las otras redes no tienen y es que una vez por semana voy a estar subiendo algún mini vídeo que no tiene el tamaño o la complejidad para estar en el canal principal es más si vas ahora mismo ya tenemos un vídeo subido en realidad son como un cuatro que compilan uno se entiende instagram es raro así que básicamente eso implica que de mi parte van a tener en el canal de youtube un vídeo todos los viernes y un vídeo extra en instagram los miércoles sin pagar nada todo gratis todos felices en tercer lugar para los que no lo saben y quieren interactuar más directo conmigo específicamente ya que soy bastante pajero y no pasó por facebook estoy presente en el twitter lo manejo básicamente yo exceptuando noticias importantes como que inicio un stream como que alguna encuesta o algo así pero en términos generales si me preguntan algo ahí contesto al momento en cuarto lugar también les recuerdo de que pvz está haciendo un stream de gameplay en twitch todos los jueves así que pasen a darle amor a los pibes y prometo cada tanto intentar estar ahí en el territorio de saint seya a bridge porque veo que mucha gente lo sigue pidiendo a pesar de que va a ser un one shot el capítulo 2 ya está escrito que estoy dejando que el guión se asiente un tiempito para después darlo una segunda mirada con un amigo y hacerlo unos ajustes y luego bueno que salga y lanzarlo no hay fin ninguna fecha así confirmada ni ningún día de estreno pero bueno lo que importa saber es que va a salir aunque recuerden que también está si quieren que se nos enfoquemos en eso si conseguimos 100 dólares en patreon voy a hacer una si son uno entera lo anteúltimo para hablar es que a partir de marzo patreon va a cambiar algunas cosas que ya estaban implícitas se van a ser formales y algunos ajustes nuevos que por ahí les guste va a ser lo siguiente a partir de ahora con un dólar vas a tener acceso a un vídeo exclusivo por mes que es a la mitad de mes acceso una semana antes al vídeo del viernes generalmente los lunes a menos que obviamente no esté terminado a tiempo acceso a un disco exclusivo además tenemos un disco al público y una exclusión de nos pueden hablar más directo y bueno finalmente aparecer en los créditos del vídeo hasta ahí todo normal pero lo nuevo es que si donas cinco dólares acá se pone interesante además de obtener todo lo del tierra anterior y tu nombre más grande en los créditos y agradecerte personalmente es decir voy a mencionar tu nombre en el vídeo y sientes gracias juan y tu chija por donar cinco dólares menos en los vídeos de los mangas allá porque eso no tienen créditos ahora lo que vamos a tener es que una vez al mes voy a hacer un posteo en patreon exclusivo para este tier donde van a poder dejar un tema que será la base para un vídeo de instagram el mes siguiente por ejemplo si en marzo me pedís che maki desprolijo pero cautivador hijo de perra cuál es la mejor serie de las tortugas ninja y por qué entonces en abril vas a tener un mini vídeo y de nuevo son vídeos de entre 1 y 4 minutos así que no esperes algo sumamente complejo si no estás en instagram obviamente también va a estar posteado en en patrón y lo voy a pasar en el discord privado de patrón y va a ser responsabilidad de ustedes yo voy a abrir el posteo cierto día del mes voy a avisar y va a depender de ustedes si se les pasa un mes bueno la responsabilidad de ustedes si no querés esperar y decís no quiero un vídeo chiquito sino que quiere un vídeo así grande e importante de momento te digo que estamos haciendo encargos puedes mandarnos un pm por facebook y te pasamos más o menos los precios y todo eso estamos todavía evaluando lo bien como funciona pero bueno ya vamos a detallarlo de mejor manera por ahora simplemente puedes acercarte y hablarnos por pm o por twitter y nada ya tenemos dos vídeos de encargo para hacer un testeo de tierra a ver qué parece eso respecto a ese tema ahora finalmente y última noticia ya aún tuvo la loca idea de abrirnos un pío box le hace un lugar donde nos pueden mandar cosas cartas dibujos dildos caca lo que se te ocurra la dirección es argentina buenos aires cava sucursal caballito casilla de correo número 8 mis c00 49 código postal 14 49 está en pantalla y está en la descripción así que si nos quieren mandar alguna cosa en particular en especial a mí lo que me llamó la atención es que muchos me recomendaron cómics para la sección de tres cómics latinoamericanos que no puedo conseguir que agradecería mucho lo que sea ustedes no los mandan y seguimos y formemos cosas los abrimos en vivo así que nada eso es todo cualquier consulta observación o propuesta los escucho en los comentarios y nos vemos el viernes y 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